Los miembros del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipal están liderando una jornada hoy muy importante y es que antes de que llegue la Semana Santa el Balneario La María, que es además uno de los más visitados pero lamentablemente no tiene doliente porque pues no hace parte, no está como en una organización o un operador turístico por lo tanto pues las personas abusan abusan de él y el tema de la recolección de basura y de residuos es muy importante allí Laura pues precisamente van a ser hoy una jornada de recolección en apoyo también por ejemplo con la CDA, la Alcaldía, la Policía y pues lo que quieren es que la gente se una a este llamado la gente que va, que recorre precisamente La María pues que lleguen allí desde las 8 de la mañana van a estar precisamente en la Alcaldía Municipal y con eso hablamos con Aldair Ariza y Walter Alejandro Quijano para que nos hablaran de ese trabajo que van a hacer hoy y las recomendaciones en estos sitios turísticos Bueno, muchas gracias por la invitación un cordial saludo para toda la comunidad desde la Secretaría de Educación y Cultura Municipal tenemos algo muy importante que contarles manejamos un comité ambiental que tiene por nombre Comité CIDEA Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipal dentro de las acciones que vamos a desarrollar en este comité está este próximo viernes a las 8 de la mañana una recolección de residuos en el sitio que comúnmente conocemos como Balneario La María es un punto estratégico dado a que pues recibe gran carga y visita de los turistas al ser un sitio que no tiene cobro y por eso se focaliza esta zona como tal la idea es poder realizar esta actividad y asimismo realizarla posteriormente a la Semana Santa para asimismo determinar la cantidad de residuos que estamos generando en estos sitios turísticos como tal la invitación es para que toda la comunidad se sume a esta iniciativa tan importante y podamos aunar esfuerzos en pro de la protección del medio ambiente y de nuestras fuentes hídricas y más esta que es de vital importancia para nuestro municipio también decirles que el único requisito para participar de esta actividad es la voluntad preferiblemente aquellas personas que cuenten con bolsas de basura que nos pueden ayudar en esta actividad también tenemos sumado la asociación de recicladores quienes ellos van a hacer aprovechamiento de los residuos que logremos extraer de este lugar y que sea una reflexión para que comencemos a cuidar más nuestras fuentes hídricas que han sido tan afectadas en nuestro municipio de San José del Guadiario sitio y hora de encuentro sitio y hora de encuentro viernes 8 de la mañana alcaldía municipal al frente de la alcaldía nos vamos a encontrar y nos vamos a desplazar todas las entidades que ya se han ido sumando a esta bonita iniciativa y a aquellas personas voluntarias que quieran participar posteriormente nos vamos a desplazar hasta el sitio el balneario La María y ahí realizaremos la actividad como tal Walter Quijano profesional de apoyo de la alcaldía municipal de San José del Guadiare si Ingrid muy buenas tardes para todos Amarandúa muchas gracias por siempre ser la emisora que nos permite llegar a todos los radioescuchas y a todas las personas que nos ven en línea en sí pues invitarlos sobre todo ahorita que viene la semana mayor a que hagamos buen uso de nuestros atractivos patrimoniales naturales y turísticos que tenemos en el territorio conservando las fuentes hídricas conservando la flora, la fauna por favor no llevándose ni deteriorando nada de este espacio natural y sobre todo teniendo un buen comportamiento para con visitantes locales y extranjeros en este caso ustedes van a hacer algunas actividades relacionadas con este trabajo Sí Ingrid el día viernes vamos a empezar un polígono adscritos a una actividad que está desarrollando el CIDEA que es el Comité Interadministrativo de Educación Ambiental del municipio y vamos a sumarnos a la actividad de una limpieza como un polígono de impacto en el sitio denominado La María ya que es uno de los sitios que de pronto no tiene doliente tan activo y vamos a hacer una medición de impacto antes y después de la Semana Santa entonces el día 10 volveremos a estar si Dios lo permite con el Comité haciendo la medición de impacto entonces vamos a hacer una jornada de recolección el día viernes a partir de las 8 de la mañana los que nos quieran acompañar bienvenidos sean y el día lunes 10 de abril estaremos nuevamente haciendo la medición de cómo fue el tipo de ubicación o el tipo de impacto que tuvo este sitio en particular durante la Semana Mayor Walter, muchas gracias por estar en Maranduva gracias Ingrid, a ustedes muy bien conectados con Maranduva Cero la emisora mejor, siempre mejor